Viene el primer cantante grave en la historia del Vallenato, Tomás Alfonso Fondo Zuleta y un rey de reyes del acordeón Vallenato, Gonzalo Araturo el Cocha Bonina con el sonido del profesor Enrique Álvarez. Le decimos buenas noches, señoras y señores, esta es la Universidad del Vallenato. Música 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 Que estén orgullosos porque siempre soñaba contigo Música 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 Quisiera demostrarte todo lo que por ti siento Música 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 De tener tu cariño por siempre a mi lado Eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Y eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Vamos a amarnos por siempre Hasta el fin de nuestras vidas Nunca quisieras perderte Tú serás mi consentida Y eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Mi querida, aperta ¡Suscríbete! Y me encontró la forma de poder sacar de mi mente Y a cada minuto tu sonrisa se refleja en mí Y es que te dispuesto a pedir un favor a Cupido Que endulce tu alma y me ayude a no perderte a ti Y se hace mucha entrega grande que nosotros tenemos Estamos tan unidos que por nada nos cambiamos ¿Por qué? Y ya de mi mejor canción la musa de mi rey yo Y si yo soy tu suerte entonces vamos a adorarnos Eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi rey yo soy tu amor Ay feliz, ay feliz Y eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi rey yo soy tu amor Ay feliz, ay feliz ¡Gracias!